... Vamos, ahora es un montón. En el momento. A ver, ¿cómo? Me llamo Consuelo. Consuelo, ¿qué? Y vos sos la nieta de Abú. ¿Y quién nos vas a cantar a ver? La canción se llama Volar. Ah, Volar. ¿Cuántas me cantais? Bueno, ¿te acordás a mí de letra o todo? ¿Segura? ¿Para quién lo ha dedicado esto? Para la música. Bueno, vamos a ver cómo suena. ¡Para la música! 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 Los chocolates, ahí está tu estado, hay que cuidársela tanto. O los chocolates con licor, yo me he dicho que en especial siempre... Los postrecitos. Los postrecitos. He elegido a tus nietos, uno de los más chicos, porque suponía que son los que mejor actuamos, en especial la Conce y Gastón, que han presentado su papel, que han prestado para hacer todo lo que yo les decía. No aparecen cámaras, pero las cantidades de veces que los he retado, se tendría que haber retirado, pobrecito. Soy muy exigente. Bueno, aquí a los chicos, ¿algún testimonio? ¿Algo para contar? ¿Alguna cosa para agradecer? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Buhu. Buhu, te deseo un feliz cumpleaños. Chau. Soy la mejor abuela que hay en el mundo. Feliz cumpleaños. Un aplauso para los periodistas. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos quedó nada más que en medio de tanto video... Vamos a presentar lo que sigue. Y lo que sigue tiene que ver con algo que también te ha preparado mamá, en este caso tu nieta porteña. Y bueno, tiene que ver con algo del más allá, algo metafísico, algo sobrenatural. Entonces, vamos a ver si es que podemos interpretar este mensaje sobrenatural a través de alguien como tu nieta que parece que tiene dones para entender esto de lo que está pasando en el más allá. Así que me gustaría que Estéfi te cuente un poquito de qué se trata, ella va a aclarar qué es y después pasamos a ver el video juntos. A ver, Estéfi, ¿de qué es? Es como de astrología, que yo voy a decir el futuro de la U y lo que le va a pasar y lo que está pasando. Ah, muy bien. ¿Qué número de batería vas a jugar y todo eso pasa en la mesa? Bueno, vamos a ver qué dice el futuro de Estéfi, la astróloga Estéfi, ¿verdad? ¿Cómo vas? Pirula, es un limón chato para que no haya tanto defecto de los astros. Es como este. Pirula, o bubú como quieras llamarte, creció mucho suerte. Pirula, o bubú como quieras llamarte, creció mucho suerte. Pirula, o bubú como quieras llamarte. Pirula, o bubú como quieras. Gracias. 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 No es con papel, no. Esto es una escultura que ya la vamos a ver, que la ha hecho Cecilia Teruel. Y la hemos ayudado a pensar juntos porque ella le ha dado un llamar a esta escultura remontando sueños. Es una figura que tiene el rostro de tus hijos y que tus hijos están jugando con un barrilete. Vas a ver que en la figura se arremolizan los niños en torno al barrilete, que es la metáfora del vuelo. Acaso la imagen materna que sosteniéndonos todavía desde el suelo, rico en movimiento, nos permite y nos enseñó la elevación. Remontándonos en sueños habla de pequeñas cosas, de vuelos, de ilusiones, de la infancia guardada, como decía Serrat, en un rincón, en un papel, en un cajón. Remontando sueños es la imagen de un mundo de tiempo sin tiempo que nos vuelve a abrir esa dimensión, esa ventana para contemplar la vida, para contemplar el cielo con mirada ensueñecida y pretender que se puede llegar aún más alto. Esto pretende, precisamente, como lo dice su título, remontando sueños, demostrarte que es un hermoso recuerdo. Que nos cobija en ese barrilete que ha sido siempre tu guía, tu enseñanza, tus ganas de ayudarnos siempre a ver hacia adelante, a ver hacia arriba. Y, bueno, este queremos que sea con todo el cariño de tus hijos, un recuerdo que lo lleve siempre. Cecilia creo que ha interpretado mucho nuestro cariño y nuestro agradecimiento. Y, bueno, ahora quiero que lo veas y que lo disfrutes. Gracias. Así como la Cecilia podía interpretar, realmente esto me parece que, más que nada, es el reflejo fiel de lo que están aquí, ¿no? Mis hijos, mis queridos, que han podido conformar esta enorme familia que tengo y que me da tanta alegría en este momento. Y, sobre todo, que la puedo disfrutar, ¿no? Eso se lo debo a Dios. Gracias, Señor. Gracias por todo esto. Y lo hago extensito a todo mi gran grupo de gente que quiero tanto. Mis amigos, mis parientes, Chobocha, Marta, todas mis chicas, Paquia, Lidia, Pato. Un beso para todos. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!